¿Qué pasa con los ruidos articulares? Yo siempre digo que en la única articulación que me preocupan los ruidos en general es en la rodilla, porque puede ser un meñisco. Uno va a encontrar fluidos, fluidos que hacen ruido, va a encontrar lo que se llaman las ratas articulares, aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad, que son pedacitos de huesitos como calcificaciones, pero el problema es cuando el que hace ruidos es el meñisco, porque quiere decir que se está zafando. Entonces, si el meñisco es el que está haciendo ruido, ahí sí me preocupa. Generalmente las demás articulaciones, yo no estoy tan preocupado por los ruidos, ni por la columna, ni por el hombro, ni por ninguna, exceptuando la rodilla. Ahí sí, cuando alguien me dice, me hace ruido la rodilla, bueno, vamos a revisar, porque algo se está rompiendo y tenemos que encontrar como digiante la causa. ¿Quiénes se lesionan la rodilla más comúnmente o corrientemente? Generalmente las personas que están arriba de los 35, 40 años, que llevan una vida sedentaria y el miércoles o el jueves se van a jugar un partido con los amigos. Para jugar al fútbol hay que estar entrenados, los músculos tienen que estar entrenados, por eso los jugadores de fútbol tienen un riguroso entrenamiento y aún así se lesiona. ¿Qué pasa? Uno lleva una vida sedentaria y de golpe va a jugar al fútbol 5, por ejemplo, o incluso al padel. Generalmente estos deportes tienen movimientos muy bruscos y cortos. El tenis, por ejemplo, y el fútbol, los movimientos son para correr y en cancha larga, entonces el cuerpo se va adaptando al movimiento. En cambio, estos deportes producen muchas lesiones, como el padel y el fútbol 5, porque las personas hacen giros muy bruscos durante este tipo de deportes. Por eso es importante uno preparar el cuerpo para este tipo de actividades, protegerse, usar rodilleras. El hielo ayuda, el hielo ayuda a desinflamar las primeras 24 horas, pero también utilizar el hielo a la larga ya se está diciendo que produce congelamiento de la curación, o sea que estanca la curación y la sanación. Y ahora les voy a mostrar algo que yo veo en los gimnasios, que siempre la gente lo está haciendo bastante malito, o está haciendo de forma incorrecta. En los gimnasios veo mucho esto, veo mucho esto. No sé qué quieren hacer a veces, si quieren estirar la lumbar o qué. En realidad la rodilla, si yo la quiero estirar hasta me puedo sacar la lumbar, me debería sacar esto, y yo tengo que agarrarla de abajo. Para tener tracción lumbar, yo tengo que agarrarla de abajo. De arriba, de arriba le estoy haciendo presión de palanca mala, los ligamentos. No estoy logrando el objetivo que quiero, en generalmente hacer esto. En todo caso, si tengo que agarrar, voy a agarrar donde están los cóndiles, la rótula y los cóndiles. No empujar acá, ven el efecto que causa, este efecto no tiene mucho sentido, ese movimiento. Si lo agarro de acá, sí. O si lo agarro de acá. Sí, incluso si yo tracciono las dos acá, voy a sentir la lumbar. Pero si tracciono así, si yo tracciono de acá abajo, voy a estirar la lumbar. Pero si yo tracciono de acá, no estoy estirando la lumbar. El efecto viene en este sentido. Entonces, si yo me agarro de acá, sí tracciono la lumbar. Si yo agarro de acá, sí tracciono la lumbar. Si yo me agarro de la tibia, no tracciono la lumbar. Estoy comprimiendo la rodilla y comprimiendo la lumbar contra el piso. No estoy haciendo ningún efecto beneficioso al cuerpo. Entonces, veo mucho en los gimnasios que están haciendo esto y esto. No le veo mucho sentido. ¿Son buenas o malas las rodilleras? Las rodilleras tienen que ser cómodas. Depende también de su condición. Si sirven o no. Si tienen muchos problemas circulatorios y además la rodillera comprime, está cortando la circulación que sube y puede darle inflamación en los pies. Hay muchas personas que a veces me traen esas rodilleras llenas de metales. A menos que sea el caso de una fractura y por orden médica lo tenga que utilizar porque se está soldando una fractura. En general, jamás le di demasiada utilización que sean buenas, que sean positivas porque comprimen mucho, son incómodas, difíciles de poner. A veces a las personas mayores les cuesta ponerse esa rodillera. Yo generalmente recomiendo algo bien simple, bien sencillo, que contenga la articulación le dé cierto grado de protección. Una rodillera no le va a corregir el valvo o el varo. Tiene que activar los músculos. Siempre digo hay que activar los músculos. Los músculos gobiernan el cuerpo. Muy bien, eso ha sido todo de rodillas. Espero que hayas aprendido un montón de información y seguiré poniendo información mucho más interesante aún. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Quienes Salud TV con Jerry Hueso y Fernando Sutulio. Prender la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Y muy bien, ¿Aprendiste algo de rodillas? Lo vemos en nuestro próximo video.